Todo esto lo he escrito en un sucio papel Metido en un cobre que disipo crecía En el destinatario está escrito tu nombre Falta mucho por decirte pero quita lo tenía Y por eso hoy me he cantado y te lo tengo que decir Me está abriendo pero contigo, me voy a dejar de vivir Como he hecho a mi los dedos, si quiero maripar Y me quiero que quieres, claro, que te quiero matar Adiós hipocracia, no vuelvas otro día Adiós hipocracia, no vuelvas otro día Adiós hipocracia, no vuelvas otro día Adiós hipocracia, no vuelvas otro día